Ramón. Ramón es pescador. Un pescador es la persona que pesca por oficio o por afición. Ramón pesca por oficio y practica la pesca de bajura. La pesca de bajura es la que se efectúa por pequeñas embarcaciones en las proximidades de la costa. Ramón pesca con su hijo. Hijo es una persona o animal respecto de su padre o de su madre. En este caso, persona. José. José pesca con su padre. Ramón y José pescan pulpo. El pulpo sí es un animal y no una persona. Es muy voraz, se alimenta de moruscos y crustáceos y su carne es comestible. Por eso mismo, porque su carne es comestible, Ramón y José pescan pulpo. El pulpo lo venderán en la lonja por kilos. Una lonja es un edificio público donde se juntan mercaderes y comerciantes para sustratos y comercios. Cuantos más kilos de pulpo lleven, más dinero obtendrán. Por tanto, Ramón y José, padre e hijo, están interesados en pescar el mayor número de kilos de pulpo posible Así que cuanto más pulpo, más dinero Entonces, ¿por qué Ramón tira parte de los pulpos que captura al mar? Los pulpos que Ramón tira al mar son pulpos de menos de un kilo Ramón, como todo el mundo, sabe que si él no existiera Su hijo, José, tampoco existiría Por la misma razón, si no hay pulpos hijos, nunca habrá pulpos padres Esto no es sabiduría Esto es sentido común Tanto Ramón como su hijo y como otros muchos pescadores de la cofradía de Lira Saben estas y otras leyes del mar Y por esa razón, su cofradía se autorregula en los calibres y cantidad de pesca Han creado de forma voluntaria Una Reserva Marina Pesquera Salva Marina Pesquera ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.